Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. Díseme ya, al saber que te voy a ir a mi lado, amorcito mío. ¡Eso! 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 ¡Va, milagros! ¡Eso, milagrito! ¡Vive la vida, vive la vida! ¡Vos, cariño! ¡Ay, ese que va a bajar el cárcamo, cariño! Para Yesenia, Cintia, Armando y Mamba, la Manda Rico, Gárgamo, cariño, Cerro de Lima. Esta será la unidad más grande ¡Viva, milagros! ¡Viva, milagros! B бал,하죠, testimonio y cariño! ¡Ahora sí, su á einen que nos quedan, me crean! ¡Ahora sí, su á lucha, mataza, que serán cuatro! ¡Zen, su á vos, milagros! ¡Sons los últimos colegas que qualtan de tu! ¡Soy los últimos colegas, que quere! ¡Sons los últimos objetos que quere! ¡Sons los últimos colegas que quere! Si es que todo me quedara en mi vida Querida El más débil Esta será la canta de la canción Que te he querido Un bendecido de los dos Solo suerte me promete Que me quiera Un bendecido de los dos Solo suerte me promete Que me quiera Solo de ti Quiero saber Ahora de ti Si es que todo me quedara en mi vida Quiero saber Ahora de ti Si es que todo me quedara en mi vida Quiero saber Que me quiera en mi vida Que me quiera en mi vida Gustavo Barbar Gustavo Barbar Gustavo Barbar Que me quiera en mi vida Que me quiera en mi vida Ven 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 No me hagas a ti Amar Que me quiera en mi vida Si es que todo me quedara en mi vida Solo suerte me quiera en mi vida Vamos a ver La gente la violina, la gente la violina, la gente la violina. La gente la violina, la gente la violina, la gente la violina. La gente la violina, la gente la violina. La gente la violina, la gente la violina, la gente la violina. La gente la violina, la gente la violina. Planeta Es Amari Buena Bacchini Buena Bacchini Contreras Buena Bacchini Play But So Ao So 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 Mi amor, mi amor, este nuevo amor viene de mí, yo no lo puedo creer, este nuevo amor viene de mí, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. ¡Viva, viva! ¡Siga mostrando! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Buena cartera! ¡Cintura, cintura! ¡Viva, viva! ¡Eso es culpa, cintura! ¡Gracias! ¡Para que te pese a mi amor, este nuevo amor viene de mí, yo no lo puedo creer, este nuevo amor viene de mí, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. ¡Para que nadie! ¡Porque estamos gozando! Voces de la pobre, para que gozcan. ¡Qué rico! ¡Coma la cadera! ¡Vamos, chicas solteras! ¡Las solterinas, las solterinas! ¡Esa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, chicas solteras! ¡Vamos, chicas solteras! ¡Valece los dos amigos! ¡Valece todo la salida que le estamos pasando de lo mejor!